Tres personas se dedicaban a delinquir, atracaban, se movían entre el Plan 3000, la Villa, la Pampa, entre las ciudadelas. Dos de ellos fueron aprendidos, hay uno prófugo. Son delincuentes, según las investigaciones policiales, considerados peligrosos. No se descarta que sean exreros de la cárcel de Palma Sola. Se movilizaban en este motorizado color blanco y se hacían pasar como vehículo, hacían pasar el vehículo como si fuese de servicio público. Veamos por favor y conozcamos la información. Los autores del hecho, en un vehículo tipo Toyota color blanco, perdón, tipo Suzuki color blanco, tipo SX4 con placa de control 2715AXC, al momento arremeten con esta persona y uno de los acompañantes se baja del vehículo con un arma de fuego lo arrebata, lo incrimina y le logra sustraer su celular. Un celular que a continuación se hace la denuncia correspondiente y en base a esta investigación es que se logra determinar y se logra aprender a estas dos personas. El señor Rafael Estrada Fernández, alias Rafa, que es el conductor designado de este mencionado vehículo. Y las investigaciones posteriores dan a que en fecha jueves 28 de enero se logra la aprehensión del señor Kevin Mauricio Ignacio Padilla, alias Zapsa, coautor del hecho. Esta persona había, antes de los hechos, se transportaba en el motorizado en cuestión, quien habría sido la persona que desciende con el arma de fuego y despoja su teléfono celular de la víctima. La adecuación jurídica y la tipificación de acuerdo a lo establecido en el artículo 332 del Código Penal es denominado como robo agravado. Tenemos la información de que existiera una tercera persona que paran en mediaciones del lugar. La información también que estamos manejando de estas personas se trata de un grupo de jóvenes que se juntan en horas de la noche en ese sector y están lamentablemente relacionados al vicio, al consumo de marihuana o drogas. Entonces uno es el dueño del vehículo, los otros dos que se apersonaron ese día llegó con el arma y hicieron este tipo de hechos. Gracias por ver el video.